De Navarra, sin duda alguna, me traería a mi familia y a mis grandes amistades, que son absolutamente irreemplazables. Mi nombre es Isabel Ruezo, ahora mismo estoy en Indonesia. Lo que estoy haciendo ahora es colaborar con una consultora y, bueno, de alguna manera ofrecemos un servicio integral para empresas que desean internacionalizarse. Me gusta mucho que reciben las nuevas ideas con mucha ilusión y que enseguida quieren emprender. Es verdad que hay que conocer el aspecto cultural, hay que estar aquí, hay que saber cómo funcionan. Pues a Pamplona, desde aquí, hay dos cosas que llevaría. Una de ellas es que para hacer negocios van más despacio. Las relaciones personales son muy importantes y que no prima tanto esa parte económica. Aunque también es importante para este país, sí que es cierto que las relaciones personales están por encima. Eso es una parte, pero también me llevaría a la sonrisa. NEXT nos conecta. Gobierno de Navarra. NAFARRO ACO GOBERNUA.